Música Hola, bienvenidos a mi canal, soy Chusy y como veis estamos otro día más en Song of Horror Vamos a repetir el episodio ya que nos mataron la última vez, así que vamos a darle Y... Como sabéis estoy en directo todos los días en Twitch, así que seguidme en Twitch amigos Esto lo puedo pasar, sí, ya lo hemos visto Vale, Sandra me tienes que dejar el código si puede ser, o espérate, no, no me lo dejes Pero a ver si quiero quitar esto Quiero deciros exactamente lo que me dijo la gente de Riser Games, vale Con el tema del código, por si alguno no sabe el tema del código de la foto, como va, vale Antes de empezar quiero deciroslo, vale, a ver, esperad un segundo que lo ponga Wait a momento, a ver, dame un segundini A ver, donde lo tengo yo esto Ah, 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 ah Un segundo Bueno, lo podría mirar en Twitter, en Twitter, a ver, espérate Que me habló Riser Games, vale Me dicen, atentos, eh Esto, esto es el código que pones en la puerta del código de seguridad, vale Se debe a esto, vale, dice En las instrucciones dice que todos los números están en la foto De mayor a menor Y un número 7 Como sabéis estaba el número 7, ¿no? Entonces, pone el 7 es el número de números, vale Que tienes que sacar, o sea, son 7 números el código, vale Y pone, el puzzle se resuelve contando elementos diferenciadores Es una puta locura este puzzle, se han pasado un huevo Pero en teoría son El 7, que es el primer número Que son 7 personas Las 7 que hay en la foto, vale El 6, que son 6 personas que van de blanco, vale El 4, 4 que están de pie, vale 3 que están sentadas 13 personas sentadas El número 3, que son las personas El de negro, más el de gafas y el de bigote Más los otros 4, vale Esos son los 7 Y luego otro 3 Porque 3 llevan gafas Y 1 porque el del medio va de negro O sea, una persona va de negro, vale Entonces el código es 7, 6, 4 3, 3, 3, 1 O sea, para que veáis la puta rayada mental Que es el putico código, eh O sea, flipante Vamos a coger a Lidia, era Lidia es la psicóloga, ¿no? Entonces vamos a coger a Lidia Vamos a seguir como empezamos la otra vez ¿Vale? ¿Danny suele enviar a una persona Al hospital psiquiátrico Jeremy Hanscon? Sí, vale Vamos a hacer todo lo que hicimos la otra vez Vamos a pasar esto No sé si podré Parece ser que no deja Pues esto no lo tragamos, ¿vale? Aunque esto ya lo vimos en el episodio pasado Y vamos a intentar hacer Todo lo que hicimos la otra vez Mirar todo lo que hicimos la otra vez Intentar no morir Con Lidia Se llama Lidia, ¿no? Y intentar llegar hasta el punto De poner el código en la puerta de seguridad ¿Vale? Y a partir de ahí, como no sabemos por qué morimos Vamos a seguir investigando, ¿vale? Esperemos no morir como en el episodio anterior ¿Vale? Esto no se puede pasar Es la putada Es la pusada La putada La putada ¿Vale? 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 Y llamarme Yo sé que hay mucho que preguntar Pero no quiero acabar como el resto Y algo me dice que debería visitar a Ariadne una última vez. Sí, toma la celda y llamame si encuentras algo. Cuando se encuentre a lo que el Dr. Prestigard estaba investigando, voy a pasar a la mansión de LeGrant Amersburg. Sí, no puedo. Gracias. Cuidado. ¿Qué pasa, Goich? Ya estoy aquí, amigo. Ya estoy aquí, brother. Ya estoy aquí a pie del cañón. Hoy vamos a intentar llegar al punto donde estuvimos otro día. Y seguir investigando. Aún falta mucho por investigar en el psiquiátrico abandonado, lo más seguro. Lo más seguro. Bueno, Lidia, te deseo lo mejor, amiga, compañera. ¿Qué pasa, chamanchito? ¿Qué pasa, gente? Bueno, empezamos. Vamos para allá, Lidia. Vamos a investigar todo, 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 ¿vale? Todo lo que hay hasta el punto, ¿vale? Como todo esto ya lo vimos, lo estoy pasando rápido. Primero sería coger el cable para encender el motor este, ¿vale? Vale, vamos para adentro. Que empiece la locura, chamanchito. Como sabéis, me podéis asustar con una donación de 5 euros, una donación de 500 euros, una sub, una resab o un regalo de sab, ¿vale? Por si la gente de YouTube escucha algún grito extraño, ya sabéis para qué se debe. El horror y la canción, amigos. Vamos allá. Daniel, no lo sabéis. Vale, esto es lo de la mierda esta. Aquí en teoría no había nada. Esto es el sitio para que me pueda esconder por si acaso. Esto es un cuadro. Mierdas. Aquí está el tema este que no lo cogimos. Al final no sé cómo se cogerá esto. Algo habrá que coger. Vale, así que yo creo que lo primero va a ser... No debería haber abierto tan a la ligera. Tendría que haber escuchado primero. Importantísimo. ¡Muy buena, Juancito! Aquí restauran fotografías. Ya sé, ya sé por qué es. Ya sé por qué es, ¿vale? Ahora os lo volveré a comentar. Mirando la foto os lo volveré a comentar, ¿vale? Es una locura el puzzle que han hecho. O sea, es una puta barbaridad. Nunca habían hecho un puzzle tan... No, no. Nunca habían hecho un puzzle tan enrevesado. Pero es mucha locura, ¿eh? Mucha locura. De hecho, aquí tenemos el puzzle. El puzzle cabrón, ¿vale? Vamos a ver, chicos. Atentos, ¿vale? Esto es... No es juntar... O sea, sí que es juntar las piezas a hacer el puzzle. Pero... Es un poco más turbio, ¿vale? A ver, mirad. Mirad. Vamos a ponerlo así un poco... A grosomodo. A grosito modo. Ahora veréis. El tema de la esquina. Me falta la esquina. Esquina... Es esta. Creo que es esta. Esta es la que va aquí. En theory. Vale. Luego va esta. Vale. Luego va esta. Ahora veréis, ¿eh? Es una locura el puzzle. Para que lo veáis in situ, ¿vale? A ver. Este... Este no va aquí. Va el triángulo. Este triangulito. Este triangulito va aquí. Luego este señor ya va aquí. Y luego tenemos... Este... Ahora veréis. La solución. La solución es esto. Mirad. La solución es un poco loca. La verdad. Es un puzzle muy macabro. O sea... Flipas. La gente que ha deducido esto por sí misma. La cabeza que tiene. Porque yo es que... Esto ya no me hubiera sacado en mi puta vida. Atentos. Ahora va este aquí. ¿No? No, mentira. Aún queda una. A ver. Esta va aquí. Nosotros el puzzle lo teníamos bien hecho. ¿Vale? O sea, el tema de poner las piezas estaba bien. Lo que fallaba era lo que os voy a decir yo ahora. Esto va aquí. Luego... Vamos a ver. Esta pieza va aquí. ¿Vale? Y ahora me quedan las dos piecitas estas. Que estas son súper simples. Esa por aquí. Y esta... Que nos queda... Ahí. Va aquí. ¿Vale? Teniendo el puzzle así, gente. ¿Vale? Aquí en la información te pone eso. De mayor a menor, todos los números están en la foto. Siete. Siete es el número de números que hay en la foto. O sea, en el codelog. ¿No? En la contraseña. Entonces. Siete son las personas que hay en la foto. Ya tenemos un número. Número siete. Seis son las personas que van de blanco. Hay seis personas que van de blanco. ¿Vale? Otro número. Luego. El cuatro. Cuatro son las personas que llevan bigote. ¿Vale? Para que veáis el enrevesamiento. El otro número es el tres. Que son los tres que están sentados en sillas. Tres personas. Luego. Otra vez el tres. Que el otro tres. Ahora mismo no me acuerdo que era. Os lo voy a mirar. El otro tres no me acuerdo que era ahora mismo. Coño. Eh. A ver. A ver. A ver. A ver. El otro tres son los que llevan gafas. ¿Vale? Como veis el de abajo a la izquierda. El de. Tres son los que llevan gafas. Ah. El de arriba a la derecha. Y el de abajo a la derecha. ¿Vale? Y luego. El uno. Es el que va de negro. O sea. Para que veáis. El número es. Siete. Seis. Cuatro. Tres. 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 No. Tres. Tres sentadas. Tres con bigote. Y tres con gafas. O sea. Flipas. Y uno. ¿Vale? El número es. Siete. Seis. Cuatro. Tres. Uno. ¿Vale? O sea. Locurote. De puzzle. ¿Vale? Locurote. ¿Vale? Ah. Teniendo el código. Vamos a seguir. Es que en la vida hubiera de yo descubierto eso. O sea. Y de mayor a menor. Porque pone de mayor a menor. El número es siete. ¿No? Locuras. Locuras máximas, amigos. Vamos a mirarlo todo. ¿Vale? Es importante siempre en este juego. Mirarlo todo. Porque después a lo mejor hay cosas. Coño. Después a lo mejor hay cosas que. Que tal. ¿Sabes? Es que es una locura el puzzle. Es que es una puta locura. O sea. Para deducir eso. Ya puedes estar tiempo ahí. Dale que te pego al coco. Vale. Vamos a entrar aquí. Porque aquí creo que está el cable. A ver. Espérate. Vale. Vamos a escuchar primero. No sé. A que entremos. Y esté el malo maligno. Se puede entrar. Vale. Aquí no hay nada. Aquí de hecho creo que hay un armario que me puedo meter. O sea. Hay gente que dice Sandra. Que con todas las patas de las sillas y todo. Es que. Imagínate. Tú imagínate. Vale. Ahora se me están poniendo las cosas ahí para poder esconderme y tal. Que viene muy bien en algunos casos. Vale. Vamos a ver aquí. Que aquí es donde está el cordel para encender el motor. Vale. Parece que todo bien. Vamos para adentro. Y ahora viene la movida. Ahora. Vamos a ver. Primero que nada. A ver aquí. A ver aquí. A ver aquí. No sabría que decirte. Vale. Parece que nada. Vemos todo esto. Sí. Esto es un coleccionable. Importante. Vale. Esto ya lo leímos el otro día. Bueno leer. No hay nada que leer. Un armario lleno de sangre aquí. Con locuras máximas. Vale. Así que salgamos de aquí. Y vamos a coger el cordel. Es posible que lo haya explicado el del vídeo. Sí. Que vimos ayer. Pero claro. A mí me lo dijeron los de Riser Games. Vale. Se aseguraron. Se aseguraron de que el pomo que ya se ha bloqueado por este cable. Ahora me dice. ¿Quieres cogerlo? Sí. Y ahora lo cogemos y pasa la movida esa. Vale. Vale. Tenemos el cable. Y ahora cuidadito. No lo rompe. Vale. Perfecto. ¿Vale? A ver. Busca ahora, amigos. Tranquila, Lidia. No pasa nada. No pasa nada, bro. Espero que no me salga el hijo de puta este. Ahora. Vale. No parece. Vale. Que no me salga el de toser. Porque ese es muy cabrón. Vale. Vamos a salir. Vamos a poner el motor en marcha. Perfecto. Espero que no me salga el cabrón este. A ver. Mírate esto. Vale. Salgamos. Por favor, que no me salga el cabrón ese. Menos mal. Vale. Vamos fuera. Vamos a poner el motor. Aparte, no hemos arrancado el motor. El motor nos da la manivela. Porque se rompe la cuerda. Así que vámonos. Vamos a arrancar el motor. Ponemos lo de seguridad. Y ponemos la clave. Y seguimos por donde lo habíamos dejado. ¿Vale? Vamos a ver. Motorcito. Vamos a intentar arrancarlo. Que va a hacer que no. Se va a tomar por culo. Mira eso. Es un poco... Lo han hecho un poco... Tal, ¿no? Vale. Ahora. Vamos a combinarlo con la cuerda. Tenemos esto. Y con esto ya podemos encenderlo. Tengo que darle a usar. Ahí está. Perfecto. Habemos luz. Habemos luz, brothers. Habemos lucecita. Vamos para adentro. Ahora, para el siguiente. Vale. Ponemos lo de seguridad. ¿Qué pasa, amigui? Voy. Vale. Seguridad. Enchufamos. Ya nos vamos al sitio de la seguridad. ¿Vale? Y ponemos el código cabrón. Pero muy cabrón. Y vamos a entrar ahí dentro. ¿Vale? Vale. Parece que me tengo que ir, ¿verdad? Creo que tenía que cerrarla. No. Oh, mierda. Eso no fue una buena idea. Creo que Lydia ha tenido un problema. Creo que Lydia ha tenido un problema. Eh, tenía que haberla cerrado. Es que yo pensaba que tenía que escapar y meterme en un armario. Vale. Tenemos un problema, amigos. Ahora vamos con Daniel. Y como muere a Daniel, la hemos cagado, ¿eh? Cofrecito gratis para el Juan. Cofrecito gratis para el Juan. Como veis, he cambiado el tema de los boicons. Ahora tienen emoticonos y cositas nuevas. Ahí tenéis el cofre, Juan. Vamos allá. Daniel, no mueras, por favor. Por favor, ¿eh, Daniel? Están muriendo de tiempo. Tengo que encontrar a Lydia. Y la gente que estoy buscando, rápido. Lydia está muerta, amigo. Espero que tú no mueras. Por el amor de Dios. Por el amor de Dios no mueras tú también. Por el amor de Jesucristo. Qué putada que me haya salido ahí la sombra, tío. Justo en la puerta que iba a abrir, tío. Hijos de puta. A ver. Sería. Eh... Siete. Seis. Cuatro. Tres. 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 Uno. Vale. Adentro. Vamos a saltar esto, ¿ya lo vimos? Vale. ¡Dios! ¿Qué ha hecho ese tío? Él se contendió a él mismo. ¿Y cuántos otros? Todo esto lo vimos. Carpeto, cajón abierto. Vale. Vale. Ahora hay que venir por aquí. Vamos a ver. Aquí es donde me quedé. Vamos a ver. Escuchemos. No parece que pase nada, ¿no? Hola, buenas tardes. Vale, este también entré. Vale, aquí hay... Vale. A ver. ¿No puedo coger nada? No parece, ¿no? Un antiquísimo proyector de cine. Increíblemente creo que sigue funcionando. Joder, casi podría ser... Dios, ¿por qué tuve que mandar a nadie a este horrible lugar? Tendría que haber sido yo. Yo tendría que haber desaparecido. Un estúpido maniquí cubierto con una manta ennegrecida. Creo que por debajo de la mesa, ¿vale? Bien. ¿Qué pone? ¿Sería posible proyectar algo aquí? ¿Alguna cinta de película que pueda usar? Seguramente. Seguramente, amigo Daniel. Nada más. Esto parece que se puede utilizar, ¿verdad? Se puede utilizar tanto esto como la máquina de proyector, pero no sé esto cómo se abrirá. No tengo nada para abrirlo. Sigamos. Vamos a investigar. A ver, ¿qué hay aquí? Esto está cerrado. Hay alguien llorando, ¿no? Dios. Subimos. Había alguien llorando, ¿eh? Como si aún quedara algún locuelo por ahí. Tengo el culo apretado, amigos. El ano está apretadito ahora mismo. ¿Qué es esto? Restos de un caos es descomunal. Si el caso del hospital se parece en algo al de Santa Cecilia, creo que lo entiendo perfectamente. ¿Puertas por aquí? Escuchemos. Juanuz, no mueras. Lo intentaré. Creo que se puede abrir. Un pestillo echado por el otro lado. Escuchemos. Parece que se puede entrar. Vale. Un arpa. El hueco atraviesa toda la pared. El otro lado está cubierto. Me pregunto si lo harán a propósito. Un piano. Llámame paranoico, pero creo que hay algo raro en este piano. ¿Qué? ¿Qué información hay? Si no se ve nada. Si no se ve nada. Lo pone ahí. No le gusta la luz, pero le gusta la canción. Hostia, se ven las notas ahí, ¿no? En el papel. Hostia, ¿todo eso tengo que hacer? ¿En serio? ¿Todas esas notas tengo que tocar? ¿Estamos locos o qué? ¿Qué es esto? El armario parece vacío. Vale, me puedo meter. Sí, los símbolos son los que están en la pared. Multitud de partituras o lo que queda de ellas. Que no es mucho. La persona que residía aquí debía ser una gran aficionada a la música. Visto lo visto, quizá demasiado. Solo recuerdo la dificultad de la foto ya. ¿Ves que va a ser... ...incluso igual de complicado? Lo malo es que si yo vengo aquí no puedo ver. Coño. Solo lo puedo ver así, tío. No puedo mirar... ...o no puedo encender la luz de alguna manera. Vamos a seguir investigando, ¿vale? No habrá nadie aquí detrás, ¿no? Este pasillo da mucho mal rollo, ¿eh? Parece que se puede entrar. Vale. ¿Qué pone? Abundante material de pintura. Está claro que se dedicaba... ...a qué se dedicaba este paciente en sus ratos libres. Ah, esto son habitaciones de pacientes. Eh, la luz para ver allí, ¿puede ser? El dibujo está en... ...a medio de terminar. La zona de la pared que tapa tiene bastante mal aspecto. Retirar dibujos, sí. Para que pase la luz allí y poder ver en el piano. Sí, sí, sí. Creo que es así, ¿eh? Vale. Interesante. Parece que los maderos dejan suficiente espacio... ...como para que pase cierta cantidad de luz. Bien. Es extraño mezclar pintura al lado de un gramófono. Pero a saber qué pasó aquí. Una pintura. El residente empezó un cuadro que nunca terminó. A Sof le habría gustado verlo. Vale. Desde luego dibujaba bien. Aquí está la cama y eso. Ese es el maniquí. No hay forma de abrir esto. Supongo que nunca sabré qué contenía. Una biblia. La típica que algunas personas tienen en su mesilla de noche. Vale, ahora con lo del piano podremos tocar el piano. Tengo miedo. Voy a probar, ¿vale? Vamos a probar a tocar el piano ahora, a ver. Ahora se ven las notas, parece. A ver. Vale. Vamos a ver. Estos símbolos. A ver. ¿Cuál es el que empieza? ¿Es este? No, es este. El interrogante. ¿Es este? La F. Un cuadrado con un punto. ¿Cuadrado con un punto? ¿Dónde está? Aquí. El siguiente es el raro uno este. Un círculo. ¿Una A? Un palo con un punto. Este. ¿Una C? ¿Una N? ¿Será esta? Sí, tiene toda la pinta. El A O. ¿Una O? Vale. La C está rara. El interrogante. ¿Una O? La mierda esta. Otra vez la O. Este raro. Me he perdido. Vale. Ahora los palos estos. La F rara esa. La O. La A. La N puede ser. Esta puede ser. Parece que es esta, ¿no? Luego esta. Luego la redondera esta. La I. Y. Como un 7. Esta. La A. La I. Interrogante. La A. La I. Interrogante. Lo he hecho todo. Tendré que hacerlo más rápido. Le hago una foto. Y lo hago más rápido. Qué locurón. Qué locurón. No. Voy a hacerle una foto, tío. Ah, solo los. Solo la que les da la luz. ¿Tú crees? Hostia, esa es buena, ¿eh, Juan? Vamos a probar las que les da la luz solo, ¿vale? Vale. Las tetillas esas. Las tetillas. Interrogante F. Interrogante. Bueno, ¿dónde está la F? Este. ¿Cuadrado? La A. La C. La A. La C es esta, ¿no? Sí. La C más rota, esta. La loca. Vale. La... La... Dos palitos. La C abierta. La C... Esta de aquí. La... Creo que es esta. Y la otra es la... La... N, Z. ¿Es esta? Sí, parece que es esta. La... La I. Interrogante. La... La I. Interrogante. ¿Me comí una? No me jodas. Lo vuelvo a repetir. Tetas interrogante N. Tetas interrogante N. Cuadrado. A. C abierta. C cerrada. A. C abierta. C cerrada. La de... Los palustros. Dos palos. C abierta. C cerrada. Dos palos. C abierta. C cerrada. Redondel. N. A. I. Interrogante. Eh... No entiendo. ¿Será al revés? Voy a hacer una foto, ¿vale? Con mi móvil, que es una puta porquería. A ver. Buah, mi móvil es una mierda para esto, eh. Amigos. ¿Cómo que no? Mi móvil es una porquería para hacer fotos, tío. A ver. A ver. Toma el flash. ¿Cómo dijo chamán? ¿Cómo dijo chamán? ¿Las oscuras? Vale. Eh... Teta. O. A. Teta. O. A. N. O. Teta. N. O. Teta. Interrogante. El círculo. Teta. Círculo. A. Teta. Círculo. A. Teta. Círculo. A. N. I. Tampoco. Tampoco, bros. Tampoco. A ver, voy a hacer una cosa. Voy a poner el este. Un segundo. Un segundo. Claro, es que me tapa. Quería verlo en el directo. Pero es imposible, tío. Tiene sentido las que estén solo con luz. Para eso hemos puesto la luz, ¿no? Tiene sentido. A ver, alguien que me apunte en el... Vamos a hacerlo lo más rápido posible. Alguien que me apunte en el chat, ¿vale? Lo siguiente, ¿vale? Lo siguiente. Teta interrogante N. Todo seguido, ¿vale? Ir apuntándolo. Teta interrogante N. O. A. C abierta. C cerrada. Floritura. Dos palos. C abierta. C cerrada. Floritura. N. A. I. Y. Interrogante. A ver si hay que me lo ha apuntado. Yo me seguía con eso, ¿vale? Esas son las que están en... Con luz, ¿vale? A ver si hay que me lo apunta. Teta interrogante F. No, N. Teta interrogante N. O. Vale, 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 vale. Más despacio, ¿vale? Apuntad. Teta interrogante N. O. A. C abierta. C cerrada. Floritura. Dos palos. C abierta. C cerrada. Floritura. N. A. 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 Y. Interrogante. A ver si hay que lo tiene. Qué locura. A ver si hay que me lo apunta. Vamos a intentar deducirlo nosotros. Vamos a intentar deducirlo nosotros, Juan. De momento, ¿vale? Vamos a intentar deducirlo nosotros. Teta interrogante N. O. A. C abierta. C cerrada. Qué grande chamán. Floritura. ¿Vale? Dos palos. C abierta. C cerrada. Floritura. N. A. Y. Interrogante. Vale. Vamos a tocarlo, ¿vale? Nobleis. Nobleis en el chat. Vale, vamos allá. Teta interrogante. Teta interrogante. N. ¡Ay, mierda, que se me va para arriba el chat! Esperad un segundo. Esperad. Esperad, esperad. Vale. Teta. Coño. Teta interrogante. N. O. A. C abierta. C cerrada. Floritura. Dos palos. C abierta. C cerrada. ¡Mierda, me he engañado! Me he engañado. Teta. 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 Interrogante. N. O. A. C abierta. C abierta. C cerrada. C cerrada. Floritura. Dos palos. C abierta. C cerrada. Floritura. N. A. I. I. Interrogante. No. 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 No le gusta la luz. Pero le gusta la canción. Si no le gusta la luz, no son las que tienen la luz. No, a lo mejor. Si pone que no le gusta la luz, es que no son las que están marcadas con la luz. Puede ser, ¿eh? Vamos a probar otra canción. Apunta, chamán. Teta. Teta. O. A. Exacto. Si dice que no le gusta la luz, es... Empezamos. Teta. O. A. N. O. Teta. O. Teta. O. A. N. Y. Repito. Teta. O. A. N. O. Teta. O. Teta. O. A. N. A ver si la has puesto bien. Teta. O. A. No. Teta. A. N. O. N. N. O. Teta. No, no, la has puesto mal. A ver, vamos a ver. Otra vez, otra vez. A ver, te lo digo. Teta. O. A. N. O. Teta. Interrogante. O. Teta. O. A. N. Y. Así como deducimos las cosas en la ESO, ¿vale? A ver, chamansito. Que el primero lo has puesto mal, ¿eh? Aquí lo sacamos entre todos. A ver, chamans, ¿lo tienes? Chamansito. Chamansito. De nuevo, vale. Te lo digo de nuevo, ¿vale? De nuevo, ¿vale? Mira. Teta. O. A. N. O. Teta. Interrogante. O. Teta. O. A. N. Y. ¿Lo tienes? Ahí lo tienes. Venga. Vamos a ver. Está la buena. A ver, vamos allá. Voy a leerlo primera vez si está bien. Teta. O. A. Teta. A. N. O. Teta. N. O. Teta. Interrogante. O. Vale. Teta. O. A. Teta. O. A. N. Y. Vale. Yo creo que puede ser, ¿eh? Porque, como veis, sube y baja, ¿vale? Vamos a ver. Teta. O. A. N. O. Teta. Interrogante. O. Teta. A. ¿Jugar? No ha pasado nada, ¿no? O hay que hacerlo más rápido. A ver, voy a poner líquido al vape, chavales. Esto sin vape no se saca. Esto sin vape es imposible. O sea, lo hemos hecho bien, ¿no? Lo hemos hecho bien, en teoría. La vuelvo a tocar, a ver. No importa lo rápido. ¿Ya? Es que no sé. A ver, vamos allá. Teta. O. 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 Teta. Interrogante. O. Teta. A. N. I. No entiendo No le gusta la luz Pero le gusta la canción No nos estamos dejando nada, ¿no? Hostia, se me ha mojado todo esto En teoría lo hemos hecho bien Pienso yo Se me ha mojado todo el vape Factasita, tengo todas las manos pringosas De líquido de vape O sea, pero, 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 pero Qué pedazo De puzles nos han puesto esta vez, ¿eh? ¿Qué has puesto ahí? A ver Holy shit Hostia, qué bien Lo malo que hay una, una que me tapa Qué buena, Juan La que me tapa es la teta Vale Vale Espérate, que me lo voy a poner esto en grande aquí al lado, ¿eh? Qué grande eres, Juan Qué grande eres, cojones Voy a ponérmelo en grande A ver Vale Vamos a ver, amigos ¿Eh? A ver si nos enteramos Vamos a tocar Ah, en vez de decir tanto tongo Mira a ver Egoichi Si nos ayudas Cabrón A ver, vamos a tocar las que están en blanco En blanco, digo, con luz No creo, porque pone que no le gusta la luz Pero le gusta la canción Vamos a tocar las que están con luz, ¿vale? Teta Interrogante N O Esto no parece una canción A C C C Floritura Dos palos C C Hostia, eso no sé cuál es Fuck Floritura N A Y Interrogante No parece que cambie nada esto Estoy ahora mismo con Con las notas que tienen luz Ahora voy con las que no tienen luz, ¿vale? Teta O A N O N O Teta Interrogante O Teta O A N I E Oh, una llave Puta madre Gracias, gente, ¿eh? Sin vosotros Tecla de piano Una tecla extraída de un piano Debido al peculiar sonido que emitía Eh... A ver Vale Una pequeña llave escondida O una tecla de piano Ahora lo entiendo Hay una llave incrustada en el interior Esta llave No me gusta la llave Pero la llave es la llave Es posible que sea Me voy a guardar la foto que me ha hecho Juan Por si tengo que volver a tocar ¿Vale? Eh... Esta llave será la de... Para abrir el tema de los... De las cintas de vídeo abajo ¿Posible? Voy a mirar Vamos a mirar, a ver No sé por qué antes no me ha dejado Hacer nada Era aquí, ¿no? Sí ¿Se puede con esto ahora? ¿Utilizar esto? Sí Cinta de película Una antigua grabación audiovisual Me sorprende que se conserve en buen estado ¿Qué pone? Legrand Arianne Legrand Ansberg 11 del 1 de 1920 Vale, pues vamos a ponerle aquí Vamos a ver Podría ser interesante Veamos Vale, 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 vale ¿Soy yo? ¿Me muevo? Ah, me muevo yo Tengo que ir hacia ella, ¿no? Hola Hola, Ariadne ¿Cómo estás? ¿Te sientes como hablar hoy? Hmm ¿Sabes? Creo que estás bien Pero no veo cosas como tú ¿Qué haces? ¿Qué haces? Si no te sientes como hablar Puedes dibujar Lo que sea que te sea El dibujo que cogí yo Pues, eh Debería proporcionarle a Ariadne Algo para que pueda dibujar Hay una caja de pintura Sobre la mesa Aquí Ah, vale, allí Vale Toma bonita Toma bonita No le gusta la luz No le gusta la luz ¿Cómo apago la luz? ¿Cómo apago la luz? ¿La puerta? ¿Quién es esa señora mayor? ¿Eso? ¿Eso? Su caja de música Es esta, ¿no? Tomarían Y más con una niña como tú No No At home Daddy Mommy And Elaine Sleeps there When they understand Sorry You mean You want me to sleep At your house Yes Sleep there And listen to the song And then you'll talk to me Oh, who's this gentleman? Is it your daddy? No It's Mr. Neuer ¿Qué? No No Pero eso no puede ser verdad Mr. Neuer ¿Me? Eso es imposible Este film es casi 80 años ¿Qué? Descripción. 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 Parece que se puede abrir. Bien. Entramos dentro de psiquiátrico, ¿no? Nada que pueda usar Estos pequeños instrumentos no han sobrevivido Precisamente intactos Este lado tampoco puedo mover la reja What the fuck Vamos a ver Parece que se puede entrar Oh my god Cuidado Algo que no parece bien aquí Segundo informe de experimentación Un formulario rellenado por Beatriz Prestegar Informando sobre el progreso de su experimento ¿Y si encendemos la luz de la morgue? Informe de procedimiento Paciente Arianna Legrán Asberg Derapeuta doctora Beatriz Prestegar Seguimiento del proceso experimental documentado El informe tal Notas Dos de los pacientes del grupo experimental han desaparecido Estaba dando una vuelta por el ala este Cuando he empezado a escuchar gritos procedentes de las celdas Me he acercado e intentado calmar a los pacientes Pero no me respondían Ni siquiera estoy segura de que me oyeran Dado el volumen de sus alaridos He corrido hasta la sala de seguridad Y he vuelto con el encargado Cuando ha conseguido abrir Hemos descubierto que la celda estaba vacía Los alaridos provenían de todas partes Así que es imposible estar segura Pero juraría que los gritos más fuertes provenían de la misma habitación donde nos encontrábamos Además al abrirle esa puerta Todos los gritos han cesado al mismo tiempo Hemos comprobado el resto de celdas Y otra de ellas estaba vacía Pero nadie ha movido a ninguno de los pacientes ¿Qué demonios ocurre? Debo de llegar al fondo de esto Tengo miedo de tocar el cadáver ese El contenido de los botes está totalmente solidificado Parece una versión más antigua de la máquina que había al lado de mi cama en el hospital No me fui un puto pelo de esta habitación Voy a salir y voy a encender la luz ¿Vale? Porque como sabemos no le gusta la luz Y vamos a intentar Desde fuera Desde el principio Encender la morgue ¿Vale? Y a ver que coño pasa Porque tengo miedo Amigos I'm scared, boys Lo que no sé El otro Digamos Personaje que tenemos ¿Por qué no lo puedo utilizar? No tengo ni idea Lo raro es que tenemos tres Y siempre hemos tenido cuatro ¿What? No, esto no Es una locura, tíos No me gusta nada esto No me gusta nada esto No me gusta nada esta mecánica Vale Joder Esta mecánica no me gusta nada Esta es del episodio anterior Dios mío de mi vida De mi corazón bendito Morgue Vale Encendemos morgue Vamos a ver Seguramente tengamos que volver después A encender el ascensor Vamos allá Arriba Arriba A todo esto A todo esto ¿Qué puerta era? ¿Era esta? No, esta no es Hostia, ¿qué puerta era, loco? ¿La siguiente puede ser? ¿Esta de aquí? ¿Dónde estaba la ma... No, aquí no era Era en la máquina Era abajo Era abajo, ¿verdad? Era abajo, ¿dónde estaba la máquina? Escucha a alguien llorar ¿Qué pasa, Torito? Qué puto mal rollo Gente Era aquí Vamos a ver la morgue Era aquí Vale, hay luz Vale, perfecto Perfecto Esto se puede utilizar ahora La máquina esta No parece Dios, el pavo este aquí muerto Quizá este sea mi futuro Si no consigo arreglar Lo que me está pasando ¿Y esto? Una de estas neveras Tiene la manija sujeta Por una correa Impidiendo que se abra Sí Correa rota Una correa de cuero Parecida a un cinturón Esta partida en dos Necesito arreglarla Si quiero que sirva de algo Con la... Grapadora Seguramente Vale ¿Puedo mover esto? El foco está encendido Y apuntando a las neveras De la pared De alguna forma Eso me tranquiliza un poco Vale Solo me queda Eh Un bisturí Un instrumento quirúrgico Cortante Aún conserva el filo Tengo que tener cuidado Con esto Vale ¿Y esto? Joder Intentaron de todo aquí Vale Tenemos eso ¿Vale? Dios Voy a ir arriba Vale Hay que estar tranquilo ¿Vale? Ahora hay que esperar A que pase el temario este Vamos a ir arriba Porque nos quedan celdas Por mirar A ver si hubiera algo Para... No sé si con el bisturí Podré coger la grapadora Que no creo No, no lo sé No lo sé Relax, boy Relax, my brother Vale Vamos para allá A ver Parece que todo bien Vamos para arriba Y a ver si me he dejado algo ahí arriba No sé Aunque dan habitaciones Por mirar Veamos Esta de la derecha Creo que no hemos entrado A ver No parece Sí, sí, sí Te pone el esfínter Bastante apretado Sí El paciente debía de ser Un taxidermista experto Además de un gran aficionado Al oficio Águila, tortuga, pato y sapo Menuda colección Papel Instrucciones del taxidermista Las críticas notas De un paciente psiquiátrico Parpadea, despierta Por el hambre Es de noche Y te escucha Se eleva rápida Letal Silenciosa Gritas Mientras te arranca A ti mismo Satisfecha Se posa en su nido Y ulula al viento Anunciando su victoria Aferrándote Te paraliza Y brota la sangre Cuando se alimenta Ahueca sus plumas Enchida Y saciada Se duerme Tendrá algo que ver Con algo Se escuchan cosas Qué asco De botes enegrecidos ¿Qué pasa JD? Muy buenas Que incentivo ¿Cómo estás brother? Ay mire Me falta esto Dios Cuántos animales Disecados La pobre Sophie Habría odiado Particularmente Esta habitación Yo un poco también Un poco de yuyo Vale Salgamos ¿Qué dice tío J? Estoy aquí Con el culo apretado J Vale Esta habitación Vamos a escuchar Ah Le está enseñando La tostadora mía Que se quiere montar Algo así parecido Vale Esta no la puedo abrir Necesito una llave ¿Sí? Si quieres Le paso Un armario De emergencias Interesante A ver cómo puedo abrir La cerradura Está rota Tengo la llave Todavía no ¿Y esto? Ah mira con el bisturí Caja cerrada Una caja Pesada Caja Una pesada Caja metálica Pero 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 Ah Veamos Veamos ¿Qué hay dentro? ¿Qué hay dentro? No veo Pengalas Puedo usar Si necesito Un luz Pengalas Un puto Torito Pengalas Para iluminar Zonas Pero Ahora tengo No Será para otro lado Atascada Ah Aquí hay otra puerta Escuchemos Si me dan bengalas Es porque Tendré que iluminar Algunas zonas Oscuras O algo Exacto Chaman Uy Aquí no entro Aquí caca Aquí caca ¿Vale? ¿Y aquí? Parece que necesito Dos llaves ¿No? Vale Aquí ni entramos Vámonos Vamos a la Espera ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No sé, no sé por qué vine aquí, por qué estoy aquí. ¿Has realmente comenzado a creer mi historia del paciente? Y aún así, hay algo que no puedo explicar. Puede ser mi mente que me mueve, pero he empezado a ver cosas. Y escucho la música de la música de Ariadne en mi cabeza. Necesito entender esto. Hay algo peligroso en este lugar. Las luces ayudan a hacer la habitación un poco caliente. Y la última luz de la luz todavía viene a través de la habitación. Pero las sombras en esta habitación me hacen sentirme fácil. Todo lo que he hecho es limpiar la luz de un viejo matrimonio y quedarse en él. Sin embargo, ya no creo que voy a dormir mucho en este lugar. El silencio aquí es impresionante. Casi... sonido. Aparte del rumbo aún del fonógrafo y las campañas azules que crecen... No puedo escuchar una sola cosa. ¿Fariadne? ¿Dónde estoy? ¿Estoy? ¿Estoy... sueñando? ¿Estoy... sueñando? No, amiga. No voy a poder cruzar esta puerta. Ahora mismo estoy en la casa de Ariadne. En su habitación, ¿no? A ver. El fonógrafo se ha detenido. Estoy despierta. No puedo ver nada en el exterior. Una negrura absoluta lo cubre todo. Escuchemos. ¿Dónde estoy? ¿Qué es este lugar? Apago la luz, casi imperceptible, un poco muy poco más allá del límite de mi visión, o cuando cierro los párpados observándome con ojos que no son tales, acechando en el velo que separa la vigilia del letargo. Mis sueños son extraños y mi descanso agitado. Cuando me despierto recuerdo haber visto algo al fondo, tras una ventana que apenas se vislumbra, ofugazmente reflejado en la clara superficie del río, mientras paseo cogido el brazo de mi prometido, perdido en los lodos de la gran guerra. Otras veces sueño con una multitud que me observa, y eso está ahí, entre sus grises rostros desprovistos de facciones. En el mismo instante en que me percato de su preexistencia, dejo de ser capaz de encontrarlo. ¿Acaso quiero? ¿Acaso pretendo hallarlo? ¿Qué significa todo esto? ¿Y estas letras cazulescas? ¡Ay! Esto ha aparecido de repente, ¿no? El busto este, ¿no? Ahora te das cuenta. ¡Uf! Tengo el culo apretado, ¿eh? Argos Legrand. La caja de música hay colgado. ¿Argos Legrand? ¿Por qué veo a él? Tocar... Soy yo. ¿No? Vágan, es... 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 es mi... Veamos Hostia, que poco se ve, tío Que poco veo Esta es que bajo yo aquí, loco Esta es que bajo Me queda un cerradito en mi habitación Otra vez Es la misma habitación, y todavía no es Sí, es la misma, ¿no? No está el busto otra vez Le grande más viejo ¿Quién es ese hombre? Vale, 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 ya sé Ya sé quién es Hostia, puta, tú ¿Pone algo aquí ahora nuevo? No me atrevo a ponerle nombre Pero sé que está aquí Hay una presencia junto a mí, conmigo En todas partes y en ninguna En las paredes y los techos Pero también enterrada en mi mente Escarbando entre mis pensamientos Y pintándolos con el color del miedo Cada día todo se vuelve un poco más oscuro Dios, ¿qué me está ocurriendo? Cuando hay silencio Oigo la melodía suave, pausada, bella, oscura Siniestra, aterradora y cruel Si presto atención en esas notas imposibles Y acordes antinaturales Resonando desde la más profunda de las cavernas Llegan a mí sin parar por mis oídos En mis sueños desciendo hacia un lugar indescriptible Que ruego jamás llegar a ver Al despertar solo recuerdo el pavor Esa cosa está al final del camino Está allí Sé que está allí Si es que es un lugar Si es que es un lugar Si es que es un lugar Son lo mismo Está allí No, no está Es allí No puede ser No puede ser de este mundo ¿Qué cojones? Otra vez el bustito, los huevos ¿Y este qué? Vale, este se... Vale Son todos los que tenían la... La caja ¿Era quién es? ¿Soy yo otra vez? Sí Despierta ¿Y si voy por aquí? Está cerrado Hostia Y aquí se puede ver algo Eh, what? ¿Se ha abierto? ¿Qué ha pasado? Zlax, tú no quiere que te pongas la corona Coño, si no, no eres tu brother Ja, ja, ja Ponga lo que tú quieras Hostia Otra vez Ya verás el susto que me van a pegar aquí Bajando a las escaleras Ahora que volvemos al mismo sitio otra vez Ha vuelto a cambiar Esto está un poco más rojo ¿Dónde voy a ir? ¿Dónde voy a ir? Está todo un poco más loco Aquí está la mujer Es la anciana que aparecía en el dibujo de Ariane Es Ariane según ella misma Sería de mayor Zlax, tú no quiere que te pongas el modulador de voz 10 minutos Venga esa voz de ardilla Voy pa' allá A ver Eh, 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 eh Ahí está Hola Está detrás Así no da miedo Así no da miedo Está detrás de cada puerta Esperando a que cruce Está en las guietas del techo Esperando a que pase Está en cada sombra En cada recoveco Esperando a que le dé la espalda Está en los espejos Esperando a que mire Sabe que sé que estás ahí ¿Sabe que está ahí? ¿Sabe? ¿Sabe que sé que está ahí? Por favor, por favor Que no lo sepa No, no, no Si sabe que lo sé Vendrá por mí La melodía se torna retorcida y deforme Tocada con instrumentos brotescos Que ninguna persona sería capaz de crear Comienza como un horrible chirrido Y paulatinamente se transforma Hasta hacerse reconocible Entre profundos desgarros y aladidos Quisiera cerrar los ojos Pero yo estoy dormida No puedo No quiero llegar allí No son pesadillas Oh my god Zlaxduno dice El primero que compre 5 cofres Se lleva 3 gratis Ja 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 Aprovechen xd Aprovechen señores Eh, quisiera cerrar los ojos Pero ya estoy dormida No puedo No puedo No quiero llegar allí No son pesadillas Es algo más Ojalá tuviera pesadillas Pero se me acabaron Hace tiempo que murieron aterradas Tan solo quedan la llanura Y el horror Solo la presencia Y los ecos premonitorios De la canción Quisiera desaparecer Dejar de sufrir Este tormento Y nunca más volver a ver Ni a oír Quisiera dejar de sentirlo De sufrirlo Pero necesito acabar Tengo que hacerlo Necesito llegar Necesito llegar allí A ver Compañero Y ahora Otro gusto Y aquí está Daniel ¿Qué? ¿Qué relación puede tener Este hombre conmigo? Mucha Sí, la viste en el dibujo Despierta 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 ¿Qué pasa? Por ahí no puedo pasar Entremos Uy, esto ha cambiado ¿Quién es el dibujo? ¿Quién es el dibujo? Hola ¿Soy acaso yo? ¿Debería quitarle el saco? ¿Quitarme el saco? Sí ¿Quién es el dibujo? ¿Quién es el dibujo? ¡Aaah! Damn it I fell asleep The candles Have practically Melted Through And The wax Cilinder On the Phonograph Is about To run Out I saw Something I don't know What I Contemplated In my dreams But it felt So real It almost Felt like I was Moving Forward Daniel Vámonos de aquí, Daniel, por favor ¿Vale? Grabación, ¿vale? Un cliente de ser endurecido grabado con una aguja Edison Necesito encontrar un fonógrafo que aún funcione para reproducir esto Coño, pues este, ¿no? ¿Puedo? Ah, no puedo Tratado sobre psiquiatría mayormente Mierda, ojalá pudiese abrir estos cajones Entre estos extraños dibujos hay una nota que dice Elaine, la hermana de Ariane Asesinada junto con su madre Ariane solo era un bebé ¿Cómo puede acordarse de esto? Elaine Con la caja de música Bonitos dibujos hacia la niña, ¿no? Vale, ya puedo quitar la voz de Pito Vale Bonitos dibujos hacia la niña, ¿verdad? Era todo una dibujante ¿Y esto? Poema de Berenice Un soneto compuesto por la doctora Prestegard Caigo dormida antes de darme cuenta En sueños viajo, aunque me resista Siempre hacia abajo, buscando una pista Sobre el horror que me sigue y acecha La canción Me guía Llama Me grita No, no, no Sí, llama Me grita Atrayéndome hacia lo profundo Hacia el abismo, hacia ese otro mundo Donde la sombra entre oídos habita Este lugar donde me hallo Es imposible Que son solo sueños Lo que te veo Lo que callo Llanura colosal De piedra El resto Y tras Perpetuo eclipse Caen los rayos De un sol que no está el nuestro BP Muy bonito Muy bonito, sí Muy bonito todo Cuatro B ahí Y un tres aquí No puedo hacer nada aquí, ¿no? Vale, muy bonito Sigamos Ah, no Aquí no Ahora hay que ir para abajo Sí ¿Esto lo he visto? No Los cajones están deformados por la humedad Y el tiempo Cualquiera los abre ahora Vale Pues solo queda ir por abajo, ¿verdad? Sí Sí Sí, solo queda ir por abajo, ¿no? En la puerta que no quisiste entrar ¿Qué hay? ¿Queréis que vayamos a mirar otra vez? Pero es que ¿Sabes qué pasa? Que no quise entrar porque se escuchaba en ruido, Francisco Entonces Si se escuchan ruidos y abro Me matan Esa es la movida Vamos a ver si ahora se escuchan los ruidos Pero si se escuchan ruidos malamente, ¿eh? Vamos a ver ¿Era esta o era la de al lado? ¿Esta se puede entrar? ¿Esta está cerrada? ¿Era la de al lado, verdad? Era esta, sí Esta es la que no se ponga bien ¡Cojones! ¡No! ¡No! ¡No señorita, no! ¡Oh, Dios mío! ¡Era tan caldo! A ver Si se escuchan estos ruidos No se abre, ¿vale? Si no puede pasar algo Espantoso Espantoso ¡Sigamos! Sigamos investigando por la parte de abajo Donde estaba la morgue Tiene mala pintura Ahí ni entra Ni, ni, ni Caca Ahí caca A ver Por este lado Es por donde estaba el tema de Para ir por allí Vale Vamos a ir Pero quiero ver No sé si Hombre A ver, espérate Que ahora miro Creo que no tengo No, no tengo ya Vale Digo Por tener El Este ¿Cómo se llama? Para coger la grapadora Pero no Voy aquí Cajas que llevan selladas Casi 80 años No siento especial impulso De abrirlas Escuchemos Celdas insonorizadas Presumiblemente No puedo ir nada Al otro lado Una juego Mala idea No Volvemos a empezar Qué putada Ahora volvemos a hacerlo todo Ahora volvemos a hacerlo todo otra vez Increíble 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 Mala idea Total 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 A ver A ver A ver si me deja elegir A Entienden Tranquines Antien es como que no me deja cogerlo Tengo que ir con Lidia No, Lidia no ¿Es Lidia? Sí Con Lidia Mala idea Mala idea Mala idea Mala idea Amigos Vamos a intentar Vamos a intentar ahora con Lidia Avanzar Todo lo posible Rápidamente Sin que nos maten ¿Vale? Es que antes nos han matado de una manera muy tonta La verdad Qué putada Ahora es que vuelve a hacer lo del cuadro Lo del pintar Lo de Joder Creo que directamente Creo que directamente voy a poner el código Sí No Tengo que entrar en donde la está Para coger la cuerda Luego coger la manivela Abrir la luz Y poner el código directamente No voy a hacer ni la foto O sea Fast Y el tema de la canción Habrá que ponerla otra vez Y tocarla Putada Lo malo de este juego Que cuando pierdes A Daniel Los demás dan igual Pero cuando pierdes A Daniel Se acabó Venga que sí Que sí Que sí Venga Venga Que putada No tenía que haber entrado ahí Dios Las habitaciones Silenciadas No se entra ¿Vale? Recordémoslo eso In the mind Ok Vamos allá Round 3 Es la tercera vez que empiezo La tercera Vamos a ver Vamos a ver Lidia Ahora me aguantas ahí Como una campeona Ahora Lidia Me tienes que aguantar ahí Como una campeona Vamos a ir directo A las cosas Directly Venga Jeremy Hartwood Hospital Una institución de salud mental Para los ricos No Vamos a coger La manivela Que no sé por qué Se le disparará tanto No entiendo Si hay que armarse De paciencia O ya sabéis Que paciencia Me sobra Vamos para allá Ya estoy aquí otra vez Venga a morir Vamos a ir rápido Voy a marcar esto Que me puedo esconder aquí Está marcado Ahora Ahora no Vale Importante marcar estas cosas Esto de aquí Esto todavía no sé cómo cogerlo Supongo que el cuerete ese Que había Es para graparlo Y que se pueda utilizar Para adentro Sin miramientos Vale El tema de la foto Esta La voy a únicamente Mirar Vale Ahora hay que ver El tema De la cuerda Que era aquí Creo Sí Aquí es Cogemos la Ah, espérate Primero coleccionable Vale Vale Fast, fast Pasa que el juego es aleatorio Los sustos Y Hay veces que Te puede pasar una cosa O a veces no Entonces si voy muy rápido Siempre que me ha pasado Es que si voy muy rápido Al final Me como Una muerte Siempre suele pasar Tranquilito Tranquilito Vale, aquí hay un armario Me lo voy a marcar Vale Seguimos Vamos a poner la luz Cuidado ahora Ya sabéis que antes Cuando he encendido el motor Ha pasado lo que ha pasado Así que con cuidado Vamos para allá Vamos a poner la luz Vale Vale, a ver Ponemos Combinamos esto con esto Y ahora utilizamos esto Aquí Perfecto Ahora cuidado Vamos a soltar esto Ahora cuidadito Brothers Encendemos seguridad Vámonos Y cuidado Que ahora ha venido Jaleo Siete Quieto Coño Poder Siete Seis Cuatro Tres 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 Uno Vamos a escuchar Vamos a escuchar por si acaso Vale, bien De momento Todo perfecto De momento Todo perfecto No puedo creerlo No puedo creerlo Daniel no estaba exagerando Esto es mucho peor Que nunca me imaginé Hola ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Que se vayan las sombras Y los sonidos malévolos Tengo que ser muy cuidadosos Vale Se puede entrar Vale, aquí tenemos esto Aquí tenemos esto Y ahora teníamos que subir ¿No? Aquí me puedo meter Vale Aquí me puedo meter Por si acaso Mierda Vale Vale, subimos Vamos para arriba A tocar las notitas de piano Todo lo que pueda aguantar Con Lidia Es perfecto Vale Vamos a abrir primero aquí Ya que sabemos que está Lo del pianito Todo bien Aquí tenemos el piano Aquí está el tema este Aquí no hay nada más Vale Vale Vale, aquí tenemos un sitio Para poder escondernos Por si acaso ¿Qué es eso? Vale Vale El frío hay que aguantar El frío hay que aguantar Igual que lo de las sombras ¿Qué está pasando? Aguanta 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 a quitar el cartelito. Lucecita por ahí. Cartelito por allá. Vale. Aquí no sé si había algo. La Biblia. Este armario no se puede abrir. Vale. Volvemos al piano. Vamos para allá. Cagada. 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 Vamos. Vale. Aguanta, Lidia. Aguanta, Lidia. Mierda. Uno más se me come. Uf. Lidia, muy bien. Muy bien, Lidia. Dios. Dios. Casi. Casi no lo cuentas, amiga mía. Casi no lo cuentas, compañera. Vale. Vamos a ponernos aquí. Voy a ponerme la foto de antes. A ver, que la pongan grandes. A ver, guayita, momento. Así la leo bien. Las notitas. Vale. Hemos quedado que eran las que estaban en negro. Así que. Theta. O. A. N. O. Theta. Interrogante. O. Theta. O. A. N. Y. ¿Has he hecho mal? ¿Está bien? Teta. O. A. N. O. Theta. A interrogante, O, Teta, O, A, N, I. Perfecto. ¿Dónde estaba jugando? Estas notas... Me sentí algo indescribable... ¡Eso terrorista! No. 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 Vale, zona de empleados. Todo bien. Aquí está el tío este de la taxidermia. Cogemos este papelito. Vale. No sé si había algo más. Creo que no. Creo que no. Vale, seguimos. Esta puerta no se abría. Se abre después. Vale. Aquí está el tema para el bisturí para lo de las estas. Esta no se abre. ¡Shit! Esta creo que tampoco se abría. La otra es la mala. Y la otra no se abre tampoco. No está nada. Vale. Y esta... Creo que no se abre. Vale. Pues vamos, para abajo ahora se abre esto. Debería haberse abierto. A lo mejor es que necesito más cosas... ¿Qué tengo? Tengo la llave. Vale. Pues vamos abajo porque seguramente necesitemos... Abrir la... La cinta esa, ¿no? Poner la película. Y aparte también necesito... Eh... Creo que voy a abrir la luz. No. No, no. No, no. Vamos a abrir aquí. Vamos a ver la película primero. A ver. Vale. Abrimos. Después tengo que encender el... El este, ¿vale? La sala de... No se abre. Bien. Bien, Lidia. Bien. ¡Bien! Uf... ¡Adrenalina! ¡Gracias por existir! ¿Dónde vas a ver si este tránsito aún no lo hará? A pronto descubrimos. Hola, Ariadne. ¿Cómo estás? ¿Te sientes como hablar hoy? Sabes, creo que estás bien, pero no veo cosas como tú. Si no te sientes como hablar, puedes dibujar. Lo que sea que te utiliza primero. ¡Claro la luz! ¿Quién no gusta la luz? ¿La luz? ¿Quién no gusta la luz, Ariadne? ¿Quién es esa vieja? Sí, yo. Podemos escuchar a tu caja si quieres. A veces escucho a ti jugando cuando pasé por tu ruido. A la caja. No. No, no, no escuchas. No lo ves, no lo entiendes. ¿Qué no lo veo? ¿Cómo se te ocurre ir a la casa de la niña? ¿Cómo se te ocurre ir a la casa de la niña esta? No. No. ...¿Tú quieres que me lleve a tu casa? Sí. Sí. Y escucha la canción. Y luego te lo hablaré conmigo. ¿Quién es ese señor? ¿Es tu padre? No. ¿Quién es el señor Neuer? Espera, 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 ¿qué dijo ella? ¿El señor Neuer? ¿Daniel? ¿Cómo es eso incluso posible? A ver, él está casi 80 años. Y después abrimos el este, como hicimos con Daniel, ¿vale? Por si acaso. Ahí es donde he muerto la otra vez. Veamos. Era aquí. Aquí está el temario. Vale. Vámonos. Vamos a encender la luz de la morgue. Y cogemos el cuero. Con cuidado. Espero que no mueras, Lidia. Aguanta todo lo que puedas y más. Aguanta todo lo que puedas y más. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Morgue. Y el ascensor que todavía no lo hemos visto. Supongo que tendré que hacer todo esto de por donde estaba yendo que he muerto antes. Y veremos algún ascensor que habrá que encenderle la luz para algo. No me jodas. No me jodas. Es frío, ¿no? Vale, es frío sin más. Hay que aguantar. Hay que aguantar, chavales. No me jodas. No me jodas. Me jodas. Mira... Empezar a andar. ¿Qué es eso? Perfecto Y ahora el bisturí Vale Ahora podemos coger las bengalas de arriba Y supongo que se me abrirá la puerta de arriba ¿Vale? Así que vamos a ir antes de pasar por todo este sitio Es que no me fío Quiero hacerlo tal y como lo hice antes Vale, parece que algo no quiere que pase por ahí, ¿no? No puedo pasar por aquí, amigos Vale No puedo Pues vayamos por aquí Esto no se podía abrir, ¿no? Ah, esta estaba cera Estaba... Nada, nada No abras, Lidia No abras ninguna puerta No abras ninguna puta puerta, Lidia La camilla tapa el acceso a la zona del norte No puedo mover Cerrado No hay agua en la pila Ni nada que pueda obtener de aquí Más puertas cerradas Uy, este Uy, este No te me despiertes, ¿eh? Esta mesa En medio de ninguna parte Podría ser un escondito adecuado Ah, vale, vale, vale Aquí me puedo esconder ¿Y esto qué es, tío? Estos grupos en 80 años Nadie ha sabido que estaban aquí O si lo sabían Nadie hizo nada al respecto Aquí hay otra habitación silenciosa Que no puedo escuchar No Daniel, cuando viniste a mí Eras un guiñapo Pensaba que acabarías así Como tantos de mis amigos No lo voy a permitir No esta vez Veamos Aquí no vamos a poder escuchar nada Y estamos en el mismo sitio de antes Antes de ir allí Me gustaría ver Si ya puedo entrar por allí, tío Me gustaría ver Dime que ahora sí me dejas, tío Quiero coger aunque sean las Las bengalas Por si acaso me hicieran falta para algo Ahora no hay que escuchar Simplemente abrir Vale Bien Bien, veamos Vamos a por las bengalas Y la puerta esta que se nos abre de repente Que en teoría ahí es donde estaba Mira, voy a esconder En el músico Corre, 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 gilipollas Corre, corre al armario Aguanta, por favor Aguanta, Lidia Aguanta, Lidia ¡Si lo estaba haciendo bien! ¡Si lo estaba haciendo bien! ¡Si lo estaba haciendo bien! Buena idea. Debería haber ido a mí mismo. ¡Oh, maldita, Daniel! ¡No seas un grito, bebé! ¡Qué asco! Ahora tengo que ir a la habitación del músico para coger, sí, supuestamente las cosas que tenía Lidia. Por huevos. Y espero que esté abierto esto. Voy a mirar. Vale, como está esto abierto, voy a encender el ascensor. Y así ya lo tengo activado. ¿Vale? Voy a ser listo y voy a dejarme ya el ascensor activado. Vamos a ver. Vamos a ver. Diosito, ayúdame. Era arriba. En teoría lo estaba haciendo bien. Cada vez que parpadeaba al corazón tenía que darle al espacio, pero... No sé qué hago mal. ¿Será Lidia? ¿Será Lidia? Espero que no. No sé. No sé qué hago mal. No sé qué hago mal. No sé qué hago mal. Vale, abramos esto. Puedo usarlo si necesito brillar una luz en algún lugar. ¿Qué? Me he quedado bugueado, no me jodas. ¿En serio? ¿Pero what? Voy a guardar la partida. A ver, voy a volver a entrar. Como se me haya quedado bugueado el personaje, ya mira. Me cago en algo negro, ¿eh? Y viene bien. Porque hay cosas negras que me persiguen. Me cago en algo negro, ¿eh? Me cago en algo negro, ¿eh? Gracias. Gracias. Oye, ¿qué está pasando? Vamos, vamos a saltar esto. Y vamos directamente con esta. Y esto lo hacemos súper rápido. Esto es súper rápido, amigos. Como al final la pillan. Es leer esto y coger el busto y así sucesivamente. ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oh, wow! Vale. ¡Despierta! ¡Vamos! ¡Es... 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 ¡Es mí! Sí, eres tú, eres tú. Eres tú, sí. Eres tú, amiga. Siguiente. Vamos directamente a esto. Es el mismo lugar, y aún no es. Veemos. ¡Oh, wow! Eran tres, ¿no? ¿Y el susto? O eran dos y el susto. No me acuerdo. No, era... Tenía que llorar esta pava. O algo así. Es mí, de nuevo. ¿Qué significa esto? Vamos para allí. Vale, ahora es. Ahora es. ¿Dónde voy? Leo esto. Sale el busto. Quieto. Sale el busto. Por menos mal que me ha dejado de buguearme, porque si no... Empezar de nuevo... ¡Joder! ¡Despierta! ¡Despierta! Vale. Y ahora la pava esta que me pega un sustaco. Vamos para allá. Hola, señora. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¡Oh, wow! ¿Qué? ¿Quién está ahí? Sí. Y ahora sí. Estamos donde lo dejamos. ¿Vale? ¿Todo poquita? No. Ahora hay que coger... La... El tubito de otro megáfono de estos. A ver si encontramos otro. No recuerdo si por donde ya hemos pasado había uno. Ahora no recuerdo. El Dr. Prestigard recordó a su teléfono cuando se dormía. Y otra una de las grabaciones de los doctores. Vamos a ver. Vale. Todo esto estaba visto. Y los dibujos. Vale. Vamos a ver. Volvamos para abajo. Vale. Tenemos eso. Tenemos eso, tenemos eso. Tengo una idea. ¿Por qué no tirarle una bengala a la puerta esta donde estaba que tenía un circulito en el cristal? ¿Sabéis lo que os quiero decir? ¿Dónde cogimos para encender el motor? ¿Tirar una bengala ahí dentro ya que no le gusta la luz? ¿Será posible? Porque para coger la grapadora esta no creo que... Voy a intentar. Pero ya sabéis que no puedo. ¡Au! Vale. No creo que pueda con la cuerda, ¿no? Piensa en otra cosa. La bengala. Tampoco. Y esto supongo que no. Vale. Vale, pues vamos aquí. Vamos aquí. También mirad a ver si veo algún megáfono de estos. Un gramófomo, como se diga. Gramófomo, ¿no? Gramófomo. No sé. ¿Cómo se diga? Yo no recuerdo que hubiera ninguno por aquí. No recuerdo. No parece. Gramófomo. Eso es. Eh. No, esto no es. Vale. Voy a entrar aquí. A ver si puedo tirar una bengala dentro de la habitación esa. Aquí. ¿Puedo utilizar esto? Sí. Bien. No te gusta la luz, eh, puto. Y ahora puedo entrar. Ha de poder entrar ahí, mientras dure la bengala. Mientras dure la bengala, rápido. Ok, necesito buscar este lugar, rápido. ¿Examinad? El cuchillo está demasiado deteriorado. He buscado otra. ¿Quieres que busque? Fuera. Tío, yo no veo nada. No se ha que se apague, tíos. Tengo miedo. Tengo que encontrar algo ahí, eh. ¿Cuántas tendré, tío? ¿Para adentro? Hay que buscar algo, eh. Este flambo no va a durar mucho más tiempo. Tengo que correr. ¡Joder! ¡Corre, vete! Tío, no encuentro lo que me hace falta, en verdad. No sé. ¿Cuántas bengalas tendré, tío? Creo que sean infinitas. Voy a examinar. ¿Puedo? No me deja inspeccionarla. Bueno. Me la juego. Usar. Por favor, que sean infinitas. Es que no encuentro lo que de verdad me hace falta. Este flambo no va a durar mucho más tiempo. Tengo que correr. No entiendo, tío. No entiendo, tío. ¿Pero qué puto coger aquí, tío? ¿Qué coño tengo que coger? ¿Qué coño tengo que coger, chavales? Tendré que coger algo de por aquí. Aparece. Esta puerta. No. No. No, tío. No. No, tío. No, tío. No. 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 Gracias por ver el video.